KIN 198 3 SNAP En el calendario sagrado maya revolucionado Que estamos siguiendo día a día Con singular amor, dedicación y conciencia Pues esta es la manera de sacar la quintesencia, el néctar De esta sabiduría legada por los mayas cósmicos Los mayas legendarios Que nos heredaron la cultura De la integración espiritual Vamos hoy a vivir un día 3 SNAP Donde el 3 en la numerología maya Significa lo que pulsa Lo que pulsa tiene un ritmo Lo que genera un movimiento Una sinergia creadora Entonces estamos hablando de que todo se está moviendo Y se está moviendo a diferentes ritmos Puede ser bajo, mediano, alto Y todas las gamas infinitas entre todas estas potencias Ese es el universo Ese es el 3 Está asociado con el glifo SNAP Se traduce como pedernal Es aquello que se refleja Por eso hablamos del espejo Entonces que queremos reflejar en el SNAP La conciencia pura del creador Regresar a ese Ser ese espejo tan perfectamente pulido Que la proyección luminosa de la esencia divina Venga, nos ilumine Y nosotros seamos capaces de proyectarlo Por eso es un glifo blanco Asociado con el elemento aire Lo sutil, el espíritu La luz infinita Que se posa en nosotros Si estamos íntegros Si estamos puros Por eso Hoy 3 SNAP El propósito es movernos En la dirección De limpiar, purificar, pulir Nuestras aristas emocionales Existenciales En esas falsas creaciones Que enturbian nuestra existencia Que generan esas nubes de ánimo Donde nos decaemos Donde sentimos que hay un mundo de desamor Tristeza, estrés, abandono Cualquier de estos estados Van a empañar nuestro cristal Por lo tanto no podemos reflejar la energía divina Tenemos que comprometernos En hacer el movimiento que limpia Ese movimiento que limpia Es comprometernos con procesos de sanación Comprometernos en darnos cuenta Que es eso que está Eclipsando Ocultando La luz En nuestro santo ser Y vamos a trabajarlo Pero entonces Lo que nos dice el 3 Es que cada quien tiene su propio ritmo Tú mismo tienes tu propio ritmo de cambio Hay personas que te pueden decir Mira, tal persona Corta con eso Déjalo Abandonalo Y ya está Pero tú no puedes Porque tienes muchas cosas Que necesitas ir progresando A tu ritmo Poco a poco Si vas a hacer un desprendimiento Es un desprendimiento a tu ritmo Si que hay momentos para cortar de raíz Pero la vida es lo que tú eres Tú tienes que ir con tus propios ritmos de cambio Si crees que tiene que ser un ritmo acelerado Y decir Ahora mismo Ahora mismo lo estoy liberando Tal o cual situación Perfecto Pero también No te aceleres Porque otras personas te dicen que tienes que acelerarte Tú tienes tus propios ritmos de cambio Es lo que en síntesis te dice el 3Snap Cada quien tiene sus propios ritmos de cambio, mejoramiento No podemos acelerar los cambios ni de nosotros ni de los demás Quiere decir que cada quien tiene que encontrar Dependiendo de la situación De que se trate El ritmo justo de los tiempos para generar esos cambios Ese deslinde O esa transformación Vamos cada uno Ni demasiado lento Verdad Que canse Ni demasiado rápido Que ofusque Es Ve encontrando tu punto Tu punto de equilibrio Tu punto medio Lo que sientas que corresponde Con respecto a Tu momento de vida Por esta misma sabiduría Tenemos que aplicarla A otras personas A veces nosotros mismos Le decimos a otra persona Pero mira ya Suéltalo Déjalo ir Eres una tonta Si sigues ahí Y entonces Estamos metiéndonos En algo que no nos corresponde Cada quien Tiene su ritmo de cambio Hay que respetarlo Solamente vamos a apoyar La dirección que quiera tomar la persona Pero no podemos menospreciar O alterar O apresurar Ningún proceso de cambio Cada quien cambiará su ritmo En su momento O situación perfecta De repente hay a veces Acontecimientos que llegan Y que aceleran Ese proceso de cambio Porque Ya no te queda otra Más que tomar la decisión final De algo que sabías Que se estaba gestando Pues entonces En ese momento El ritmo de cambio Se acelera Pero depende De cada uno De nosotros Es eso Ese es el tres Encontrar tu propio ritmo Tu propio momento En ti Y en los demás Que hay un principio Lo que queremos aquí Es establecer el principio El principio Es de mejoramiento constante De ir quitando Todo aquello que está Limitándote Oscureciendo Y que no te permita Reflejar el brillo divino La conciencia divina La paz de Dios El amor infinito Vamos liberándolo Liberándolo Pero eso Cada quien Lo va a hacer De acuerdo A su momento Perfecto Esta es una sabiduría De los ritmos De la vida Es un respeto Hacia ti mismo Y hacia los demás Una consideración Lógica No debería ser lógica Porque cada quien Sabe de sí mismo Y se va a mover Según Su circunstancia Muy bien Entonces Vamos a respirar Respira feliz Porque nos estamos Moviendo en vertical Hacia la más alta energía Hacia la más alta Vibración Respira sonriente Respira sonriente La sonrisa Eleva tu ánimo Queremos tocar el cielo Con nuestro pensamiento Elevarnos Por esa espiral blanca De ascensión Acompañados con el aliento Divino de Dios Y cuando desciende Viene esa cascada De luz blanca Y te trae armonía interior Serenidad Para entender y comprender Tu mejoramiento personal Desde tu paz Vas a encontrar el ritmo Particular En tu transformación Quitarte lo que tengas que ser quitado Limpiar lo que tenga que ser limpiado Y decimos Respeto mis propios ritmos de cambio Respeto mis propios ritmos de cambio Respeto mis propios ritmos de cambio Me comprometo en mi transformación personal De acuerdo A mi movimiento personal Me comprometo con mi transformación personal De acuerdo con mis propios tiempos Me comprometo con mi transformación personal Me comprometo con mi transformación personal De acuerdo a mis propios tiempos Todo está pulsando en la vida Al igual que mi mejoramiento personal Todo está pulsando en la vida Igual que mi mejoramiento personal Todo está pulsando en la vida Igual que mi mejoramiento personal Cada día elevo mi pensamiento Sentimiento para que sean un reflejo fiel De la luz infinita Cada día elevo mi pensamiento y sentimiento Para que sean un reflejo fiel De la luz divina Cada día elevo mi pensamiento y sentimiento Para que sean un reflejo fiel De la energía divina Y en unidad de conciencia decimos todos juntos Jum Junapu Jum Junapu Jum Junapu Te invitamos a seguir su sabiduría A través de sus redes sociales Y suscribiéndote al canal de Youtube Odebelo de is blasco ¡Hey! doing the hurricane en la vida Adiós Lake Lake Lake